Estamos aquí en Playa Tamarindo, ahí está Mela Ahí está Mela, ahí está Mela Allá está Dani Nada más con este Parayectil terrestre Suzuki, allá está Andy Andy Allá se dice X Allá está la gente Nos vimos papi Nosotros tenemos un canal de YouTube Se llama Jbiker En YouTube para que se suscriban Para que vean los videos Cambiamos Cambiamos Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!